EN EL ANTERIOR EPISODIO ¿Vienen amiguitos tuyos o no? No que yo sepa Eh Levantar las manos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Calma aquí ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy vosotros? Es Billy, es Billy, es Billy Oye, ahí está ¿Quién? Billy Billy Billy, vamos a calmarnos Hoy eres Dalton, baja el arma Vale, si la bajáis vosotros No te escucho bien Habla más, eh Si la bajáis vosotros, si hablamos, hablamos todos Mira, mira Baja el arma No le hagas daño No le hagas daño No le hagas daño Yo la bajo Así me gusta Vale Aquí no hay ningún problema Haz el favor de bajar el arma Te vuelvo la cabeza Bajala 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 Tu amigo el de detrás también Por lo menos que de la cara Así me gusta Vale, vale ¿Qué queréis? ¿Quiénes sois? Aquí no hay ningún problema Sí ¿Sí? Me ha pedido ayuda Habíamos hackeadores, sí Pues... Mierda Me está... Me está vendiendo Que no te metas aquí en estos problemas No lo digas, Billy Pero ¿Cuál ha sido el problema que tenéis con él? No, no hay ningún problema El tío es un tío muy colaborador Muy colaborador Sí, es una buena persona Posiblemente una buena persona que haya salido No me ha sido de él Están los santos en frigo limpios, Billy Sí Eso ya lo sé Solo hay que abrir las caras ¿Y lo sois vosotros, acaso? No Yo desde luego que no Pero yo siempre afronto los problemas de frente Sí Eso es bueno El Jerry tenía un problema Y ha acudido Escucha ¿Por qué no os vais? Tenéis allí un capullo ¿Por qué no vais a robarle él? Tiene una base muy grande Eh... Tranquilo Ese también ya tenemos los tuyos No hace falta que te pongas en mi espalma No me gustan los hombres detrás Es que me gusta mirarte el culo No, ni a mí tampoco No, ni a mí tampoco Me lo imagino Hazle el favor de ponerlos juntos Eh... Oye, vamos a ver Me parecemos subnormales Venga, todos poblados Sí, va a ser mejor que nos vayamos No voy a ser que me canse Que llevo un día bastante movidito Espera Cambiamos dos Sí, ya hacemos dos Yo soy de la tío fácil O sea, no me gustan los huevos Sí, yo también Así que hacemos una cosa Aquí no ha pasado nada Y pista ¿De acuerdo? Sí Yo creo que va a ser lo mejor Va a ser lo mejor Va a ser lo mejor Sí, 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 sí Va a ser lo mejor Tiros y aquí va a pasar No bajó el palo vosotros Tienes mucha gente Hm Pero aquí nadie va a defender a nadie Hundido Aquí todos somos bañorcitos Para defendernos cada uno Vale, pero esta vez Harry pide ayuda a tiempo No, no se lo digas No se lo digas, Billy No le digas que he pedido ayuda No correrás la misma suerte, Jones Ten cuidado con quien te juntas Tú baja la mano Y acuérdate del pago Tú baja la mano Y acuérdate del pago Billy, hola Venga, es largado No, que tarda todo Venga, con nuestros haces Hijo de puta Hola, Billy ¿Estás bien, Kerry? Eh, sí, bajo, bajo Ahora bajo Joder Hola, Billy ¿Qué tal? ¿Te importa si hablamos en tu casa mejor? Sí, sí, sí Tranquilo, vamos Visto cómo está todo Me han tirado todo por el suelo los cabrones Un segundo Claritos hijos de puta Cobardes Bueno, lo primero será presentarte Este es Lester, mi compañero Ah, encantado Un segundo ¿Carrie? Sí, Kerry Jones Soy un constructor Eh... Lamento haberte involucrado Pero... No, estoy muy... Estoy muy nervioso aún No has llegado a tiempo Tampoco... Mira, casi mejor que no hubieras llegado Porque... Nada, les di el pago que querían Y listo Joder Es que veníamos de muy lejos Tengo... Tengo un vecino nuevo Y... Es que tengo un vecino nuevo ahí al lado Un tal Mike Que es también constructor de un búnker Y... Y bueno, me ha dicho que me estaban buscando Y... Sí, otro vacullo de mierda Ah... Me estaban buscando y por eso no sabía... No sabía a quién acudir, joder Lo siento No te preocupes No intentes llevar una vida normal aquí Porque te va a ser imposible A ver, yo... Es que... No sé qué hacer, la verdad Estoy muy preocupado porque... No sé qué hacer Yo puedo pagarles Pero me da la sensación de que nunca van a tener bastante Y ahora no tenía alimentos y me quitaron la mitad Y no sé cómo voy a sobrevivir Tienes hambre ¿Tienes hambre? Podrarte algo No, estoy bien por el momento Pero que... Me quitaron... Me intentaron quitar también las medicinas Que las necesito Porque... Cogí algo ahí en el pantano de aquí al lado El otro día y... No sé, la verdad No sé... Es que estoy muy nervioso aún No sé qué hacer Siéntate Que ahora mejor será que hablemos Bueno... Espérate que yo... Ay, la coma, la coma Ay... Espera, espera Espera No recuerdo cuál era el estímulo este para... La canción era... Estoy tan nervioso que estoy todo tieso La coma al lado de la M Pulsala Como al lado de la M Y bailarás Y te sentarás Es una canción antigua No, parece que no... Cantando no se soluciona Bueno, no te preocupes Estoy bien así No te preocupes Me gusta estar de aquí No te preocupes Sí, sí, es que estoy muy nervioso No... Prefiero... Prefiero moverme No te preocupes Bueno, creo que tenemos que contarte una historia para que vayas entendiendo un poquito a estos tíos y de qué va el rollo A ver, cuéntame Lo primero creo que debes de saber Es que te has metido ahora mismo con los tíos más hijos de puta de toda la isla Básicamente Pero, por suerte, tienes de tu lado al otro hijo de la gran puta de la isla Que ese es Billy O sea, yo Y ahora tengo un compañero El tío, el jefe de estos El que te saca Lo que es... Te extorsiona Es Arefato Uno de los tíos más viejos de esta putrefacta isla Un saqueador nato Extorsionista Extorsionador, perdón Ladrón He robado con él varias veces en bases Y una rata y un mentiroso de cuidado O sea, un tío del que no te puedes fiar La cosa... Un cámara mal lista Por lo que veo Si La cosa viene atrás, vale Ares y yo teníamos un trato en común Una vez secuestrado a un amigo suyo y yo le ayudé Hemos robado juntos, hemos hecho de todo Es la única persona que me apreciaba en la isla Pero se torció las cosas y se juntó con esos otros capullos saqueadores Que ya de antes me habían explotado un taxi Y me habían tocado los cojones Y con Billy solo hay una regla No le toque los gnomos y así no le tocará los cojones Y viceversa Pues estos tíos decidieron Joder aquí a mi compañero Entraron en mi base Y me robaron todo A cambio nosotros robamos su base Le tiré la puerta abajo y nos llevamos todo Y con tu amigo Mike hoy Hemos tenido un enfrentamiento Porque él han ido a extorsionar Y nosotros le dijimos No pasa nada Tú llamas a los extorsionadores Sabemos quiénes son Y estamos en contra de ellos Nosotros los matamos Al principio no quería colaborar Pero cuando le he puesto el fusil en la cabeza Ha cambiado de parecer rápidamente Y los llamó El caso que el muy gilipollas Se dejó la red encendida Y habían oído toda la emboscada Y Lester la pagó cara Destrozaron su cuerpo No me dio a reconstruir como pude Y yo conseguí matar a uno de ellos Y al alto Pase que al alto no lo remate Lo vendé porque no quería que muriera Tenemos un paso en común Y no iba a permitir que muriera Pero abatía los dos Por desgracia Yo quedé malherido Y volviendo Pues me pilló su grupo Y me pegaron un palizón Y aparecí en la playa Y sin nada O sea, supongo que me robarían Me dejarían del palizón Y me hicieran por ahí Así que ahora tenemos una especie de Guerra extraña Y por lo que veo Van a por ti Pero Tenemos que Intentar hablar con ellos Y Le decirle que Que no te toque Al fin y al cabo Temos un paso en común Desde hace mucho O sea, que No me apetece que le toque las pelotas A Gary Jones Sin embargo Al tuvecima ese Le pueden dar por culo Que es bastante capullo No sé por qué Sí Bueno Solo confiar a la gente de Bunker Pero especialmente En ese Talmai Como que no Como que supe del principio Que no era trigo limpio No sé Yo lo conozco de hoy Le ayudé con la construcción Y me avisó Que me estaban Me estaban buscando Por eso te avisé A ver si me podías ayudar Ese tío Solo piensa en saber su culo A costa de quien sea No es leal Ni Ni de palabra Bueno, no sé No sé ¿Tú qué opinas, Gary? Gary dice que no te andes con rodeos Que más te vale abrir la cabeza a uno Que te abran cinco la cabeza a ti Es que tú ya sabes Yo no sé cómo es este mundo No estoy aún preparado para esto Y a lo mejor me conviene pagar Y ya está ¿Por qué? No creo que hay que pagar a nadie Yo he estado toda mi vida Prácticamente solo Contra todos ellos Y ya han visto que Tengo los suficientes cojones Como para plantarles cara O sea que Yo creo que Puedes defenderte también Además nos tienes a nosotros ¿No? No vamos a permitir que aquí Nadie sea un puto extorsionador Como esos hijos de puta de amalgamante Lo tenemos bastante claro Eh... Nos cueste la vida o no Lo que pasa es que La mayoría de la gente Sigue siendo unas ratas sumisas Ese es el problema que tenemos aquí Si nuestros capullos No harían haciendo lo que sale de los cojones Con todo el mundo Ya, ya, pero es que yo no Yo no soy como vosotros Yo no soy como vosotros Yo no soy como vosotros, Billy Lo sé, Kerry Pero tienes que recordar Que ahora vives en la superficie Es otro mundo Es hostil Y aquí no tienes elección O comes Tienen algo de beber por ahí Por favor Sí Sí, sí, tengo Pío Uff, perdí la botella entre... Bueno, esto para ti, Kerry Bueno, como ves también Tengo problemas con esta Con esta instalación ¿Te acuerdas que tenía problemas en la otra? Pues aquí también Se me curan las cosas Vaya, por dios ¿Qué es la laparita esto? Si hubieras algo por la noche Tengo, tengo varias, eh Si a ti te sirve Tengo varias Tienes un futuro muy negro, Kerry Como no aprendas a defenderte solo Es que no, no sé Tengo este fusil Pero no No tengo la suficiente experiencia Como para suerte Hoy has tenido mucha suerte Las cosas como son Porque No hemos podido llegar a tiempo Pero Yo creo Yo creo Yo creo Que la próxima semana Intentaré Que Por el momento Les pagaré Y intentaré fortificar la zona No sé Quizá poniendo unos muros Aquí alrededor Pueda Defenderme No lo sé Seguramente Seguramente Si por lo menos ganar tiempo Pero eso es Pero son como llenas Exacto Lo que pasa es que creo que Creo que tienen sistemas Para destruir muros Y eso es lo que me preocupa No sé En la superficie no sé que tenéis Creo que Me han estado comentando Que hay una especie como de De fuego que sale de la nada Y Y revienta todo lo que Lo que hay a su paso No sé a qué se refiere No te hace falta Ningún tipo de sistema Levan un par de atras y un par de tíos Con mala hostia Y tiras todo de la seguro Claro, pero Nada, pero Quizá pueda No sé, colocar algún muro de No lo sé No sé, ya miraré a ver qué hago Muro alto A lo mejor de 4 o 5 metros Sí Muro, sí La verdad que amurallarte Amurallarte toda la zona Te daría por lo menos tiempo Eso sin duda Pues lo intentaré Lo intentaré Y hablaré con mi vecino A ver si quiere cooperar En la construcción Aunque Tu vecino es un puto cagado Ah, bueno, pero Mira, te voy a contar No sé si te va a dar problema Tu vecino ha sido muy sencillo Hemos ido Le hemos dicho que quitamos el problema encima Ni siquiera quería cooperar Le tengo que poner el puto fusil en la cabeza Para que reaccione Con una persona sumamente No sé Bueno, medianamente normal El tío estaba tan acojonado Que lo único que quería Era construir su casa Y a trinchar dentro El término bunker está muy bien Si está ahí bajo tierra Aquí en la superficie Hacerte un bunker Tardo temprano Te entrarán Y te matarán si quieren O plantas cara o mueres Aquí sobreviven los más fuertes Nadie más Ah, bueno Billy Pero tenemos que aprender también Llevamos muy poco tiempo en la superficie Y somos gente de paz Solo queremos Sobrevivir Comer Y nada Y ayudar a todo el que pueda Pero claro Es que nos estamos encontrando con un mundo Que no esperábamos Yo no confío en la gente En la gente de paz Kerry, te voy a ser sincero Me parece muy bien Vuestra filosofía Ya sabes que yo Intento que Tengamos una superficie En la que podamos convivir todos Cada uno con nuestro territorio Pero Esta gente No te va a atrever A esta gente No importa una mierda Lo que quieras tú Esta gente vive de los demás O sea Cuando no les seas de ayuda Te mataran Y hasta entonces te usarán Es que no tiene más O plantáis cara O estáis muertos Te lo digo totalmente en serio No sé Billy No lo sé No tengo No tengo la preparación militar No tengo No sé No sé usar estas armas aún Apenas me sé defender a mí mismo Tengo No sé No sé qué haré Tendré que pensarlo Quizás podrías ir alguna vez con nosotros Irnos a matar a algún mutante A hacer algo de caza Y así podrías practicar un poco el tiro Bueno eso Eso estaría bien No sé si serviría Pero Eso estaría bien Lo que no quiero No sé No sé Es que Tengo miedo Tengo miedo Bill Tengo miedo Tu miedo Te va a matar Tu miedo Te va a matar Os voy a contar una idea Que creo que podría ser útil ¿Podrías reunir a gente de los bunkers Entre todas formáramos Una gran asamble Y hablar las cosas? Quizás podríamos llegar algún tipo de acuerdo entre todos Dile ¿Sabes Bill ¿Sabes que me cuesta hablar con la gente de los bunkers? No lo sé pero Quizás una gran asamblea de todo el mundo Por supuesto No violenta Si Podría intentar mediar las cosas Bueno yo Yo lo puedo intentar ¿Que le hagamos un bunker en la superficie? No lo sé 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 Yo no te voy a traicionar Yo no te voy a traicionar Pero tampoco quiero que Tener más problemas de los que ya tengo ¿Sabes? No quiero que tampoco se piensen que Que estoy Confabulado con vosotros Para No sé Para destruirlos o algo Porque claro Vosotros no podéis estar eternamente aquí vigilando Y me pueden venir cualquier día Dalton Dalton no es idiota Sabe como soy Sabe que tampoco soy un justiciero Simplemente No tolero la opresión Básicamente Y no va a permitir que cuatro tíos Hagan jefes de nada Esta puta isla es de todos Y seguirá siendo así siempre Por lo menos mientras yo quiera Vale de acuerdo Pues mira oye Podemos hacer una cosa Intentaré hablar con mi vecino Aunque no le gusta a tu compañero Y intentaré hacerle entrar en razón A ver si podemos Pues eso Juntar algunos Subvivientes de los De los bunkers ¿Está en casa tu vecino? Si Creo que no lo sé La verdad Hace Estaba en casa hace una sola Si intentara ver pero Tu vecino no te va a dar la cara Por ti Por muy de bunker que sea No quiero que dé la cara por mi Quiero que dé la cara por él Quiero que nos defendamos entre todos Ni Ni Es la única manera de dar la cara Es Por decirlo de cierta manera Es bajándose los pantalones Sí Y traicionar al que tenga al lado Y punto Sinceramente Hombre a ver Yo creo Tener en cuenta Que él acaba de salir también de un bunker Debe estar más asustado que yo quizá Yo al menos me he sabido Un poco Quitar de encima a esta gente Pero Tenéis que entenderlo también Yo creo que hablando con él Se puede Se puede recapacitar Te parece que vamos a ver a tu vecino Que intentamos con llegar a algún acuerdo Vale, de acuerdo, vamos Venga Vamos a ver si está Claro, vamos Voy a hablar con él a ver si está en casa Un segundo Armas fuera, si acaso Estos capullos podrían seguir Mike Mike, ¿estás? Mike ¿Qué, qué? Estoy Oye, ¿estás por casa? Sí, sí, estoy aquí Vale, oye, me voy a acercar con un par de compañeros, ¿vale? No te asustes Queremos hablar contigo Un par de compañeros Sí, sí, tranquilo, tranquilo No pasa nada No, tranquilo, yo no te vendo No te preocupes Tenemos que hablar contigo Joder, mira que tiene pocos huevos ese tío Ay, señor Bueno, vamos para allá, no dispares Disparar ese tío Por favor Si el tío lo más que puede hacer es gritar como una niña Es más probable que me dispare un sapo de esta charga que ese tío No me acostumbro con ir con gente del bunker al lado mío todavía Es Mike Mike Tu, niño del bunker desagradecido Tranquilo, tranquilo, tranquilo Son, son compañeros No te preocupes Hola ¿Cómo estás? Joder, si debemos sacar el puto culo No podremos poder conocer Sí, ¿te acuerdas? Este tío ha medio muerto por ti Y yo te quité de encima los puyos que venían a joderte Un gracias hubiera servido, pero tampoco era necesario por lo visto Oye, Mike Queremos, queremos hablar contigo Voy, voy, en segundo No es mal tío, lo que pasa es que Necesita aún fortalecerse Fortalecerse Sí O un par de hostias Sí O un par de hostias Sí, yo diría más los segundos La ves abriendo, no me gusta estar aquí la intemperie Venga, entra dentro Dentro Joder Buen sistema Están muy bien Sí, pero dos puertas sin dos No, no, no le queda otra Bueno, Mike Lo que te decía Han venido a mi casa los extorsionadores Y nada, querían saber si te conocía Y también, bueno, me cobraron y demás Llegaron Bill y su compañero a ayudarme Y estábamos hablando de De intentar Agruparnos La gente de los bunkers para Aprender a usar las armas A aprender a A mantener a los vivos Joder, a hacerles frente a esta gente No sé qué te parece la idea Bueno, a mi para ser men Me parece bien Pero ellos no son de los bunkers, ¿no? Mira, eh, desgraciado Te voy a explicar una cosa, ¿vale? No tengo por qué cojones De volver a jugarme el culo Por salvaros la vida Porque no saco una mierda Más que problemas, ¿vale? Eh, ni yo Ni este señor de aquí El cual no acaba muerto Por defenderte De puto milagro Porque lo es medio recompuesto Como he podido Eh, solo proporcionamos Una pequeña idea Cerca de, no sé Echarle un par de cojones Y evitar que Ponerte todo el día Cuatro patas Para que te den bien No sé qué te guste Vale, vale, Bill Vale, tranquilo, Bill Vale, tranquilo, Bill Nosotros somos dos Siempre plantamos cara a todo el mundo Otros Todos los bunkers No sé cuántos seréis Pero yo creo que Por lo menos entre vosotros Y otros dos Ya seríamos cuatro Yo creo que ya ese coche No volvería por aquí Y si vuelve a lo mejor Vuelve con el rabo entre las piernas Si dos hemos podido plantarles cara Y salir victoriosos Aunque yo luego me llevo una paliza Creo que Se puede plantar cara A ver, Mike Mira, escúchame, Mike No creo que me joda Escúchame, Mike No te conozco mucho Pero somos de un bunker Yo te entiendo perfectamente Ellos no Porque llevan aquí toda la vida Pero nosotros venimos de una zona que Venimos de un bunker Venimos de bajo tierra No sabemos cómo funciona nada Pero será cuestión de aprender a usar las armas Tenemos que aprender O aquí moriremos, tío Tenemos que hacer algo Defendernos No se fían de nosotros Te lo voy a decir No se fían de la gente De los bunkers Pero le podemos demostrar que Que bueno Que podemos sobrevivir Si, si, si Estoy de acuerdo Solo que Que ellos No sé No es eso, amigo Es que, por ejemplo Ustedes antes Cuando han llegado Me han encañonado Me han obligado a A llamar a los otros Me han puesto mi vida en peligro Si Joder Tu vida en peligro Vamos a ver A ver si No se No se Que no es que no Que no es que no Que no le agradezca lo que han hecho Pero es lo que digo No se Si No se que Que sacan de ustedes Baja Eh Señor Lo que no entiendo Es que saquen ustedes de esto Es lo que no entiendo Joder A ver Es que Creo que no entiendo la diferencia Entre que ellos son saqueadores Si quieren beneficio Y nosotros creemos beneficio Pero Toleramos menos la opresión Venga de donde venga Y si tienen mas poder Pues mas hostias serán al caer No sacamos una mierda Más que ayudaros No se como explicártelo ya Si te parece mal Si crees me voy a mi casa Me a trinchero Y os dejo que os maten Como a ratas pisoteadas Es tu decisión Yo se los preocupo Explícame una cosa Si Si no digo eso Pero eso es lo que digo Como es posible que te guste vivir encerrado En estas Cuatro paredes Y que te vengas en abstenciones Y robar todo lo que te ha costado construir Explícame eso Porque eso si es difícil de entender Dar la cara por los niños Aunque te cueste la vida Eso se llama ser hombre Si no digo que No digo que me guste Lo que estoy viviendo Pero Es que es lo que le digo Desde que salí del búnker Todo con el que me he cruzado Prácticamente O me ha escupido a la cara O me ha apuntado con un arma a la cabeza Comprenderán que Con el tiempo que llevo andando Pues por eso Comprenderán que Más o menos Sea un poco reacio al tema Que no digo que no quiera aprender A usar las armas Ni a defenderme Pues claro que quiero Pero comprendanme Es decir ¿Quién de vosotros es el que va a enseñarme? Pues yo mismo El que se ha cargado a tus dos opresores Pero te voy a explicar una cosa Si vienen un grupo A extorsionarte Y vienen dos tíos No te hago una intención Sin pedir nada a cambio Oye, solo Los otros Te ayudamos Te quitamos un problema encima Y sale todo el mundo jugando Pues que te tenga que encañonar Para que consigas cooperar No me traigan que los saqueadores te roben Porque debe ser Bastante calentón Me sigues, ¿no? A ver, ya te digo que Si no te hemos matado a la altura No creo que te maten Solo tenía comida No se han llevado más que comida No tenía nada más Solo tenía comida Y vendrán Y tiran tiempo Claro, ahí está el problema Mike Yo llevo más tiempo que tú por aquí Y sé de que van Y cada vez va a ser más Y más y más Y cuando no tengan nada más que robarte Te matarán Yo lo estoy viendo Y creo que Deberíamos hacer algo Antes de que eso pase Protegernos de alguna manera Podríamos ayudarnos tú y yo Somos vecinos Nos ayudamos Y construimos muros grandes Y... ¿Quién hay por ahí? ¿Habéis escuchado algo? No, yo no he escuchado nada Vale, vale Perdón Entonces, nada Habrá sido días mías Es que estoy aún Estoy aún muy nervioso, Billy De la visita Estás muy coronel Sí, estoy un poco asustado La verdad Lo que te decía Mike Se trata de eso De cooperar entre tú y yo primero Como vecinos Construimos unas buenas defensas Y... Y a partir de ahí Pues intentamos cooperar Con estos... Con estos caballeros de aquí A ver si nos pueden ayudar A manejar armas Hacemos prácticas de tiro Y... Y bueno Y con la próxima visita Pues intentamos hacerle frente Al menos intentarlo O pagarle lo que nos piden Pero que no nos pidan más Y luego ya intentaremos Cuando estemos más fuertes Liberarnos de esta gente Sí Mira Mike Te voy a ser franco Mmm... Realmente me importa una mierda Si te huele a la cabeza Que yo a este señor Por lo menos lo conozco Y le tengo aprecio Simplemente te estoy ofreciendo Una forma de que puedas defenderte Eh... Yo tengo amigos que son mutantes ¿Vale? Mutantes tal cual Estarían encantados De que te llevara ante ellos Y se te comieran vivo Y te desvellejaran Te hicieran un ritual de esos Extraños que hacen La cosa es muy sencilla Yo no tolero la opresión Y creo que podríamos vivir todos en paz Si no te gusta la idea Puedes seguir pagando Hasta que se aburran de ti Te violen Te maten Y te cuelgen Y luego para rirse de ti Es decisión tuya Y eso te ofrezco Una manera por lo menos De morir decentemente Si no se mueren Si no se mueren Como coño quiere morir De rodillas Como un maldito perro Si hombre Maldita sea No puedo A ver que si Que si Si estoy de acuerdo Si está Está todo claro Si no solo hay dos caminos Pero eso que es lo que le digo Tenga en cuenta de que yo Nunca he usado un arma No tengo ni idea De como desenvolverme con ella Puede que sea un estorbo No lo se Claro Pero hasta que tenga la aptitud Hasta que tenga esa aptitud Pues ya me digas Es muy sencillo A ti Te importaría matar a alguien Sería un dilema moral Un problema A ver No se Hay mutantes Si que he golpeado Algunos en la cabeza Pero a una persona normal Pues no se Si me daría un paro Tu te acuerdas Es que ten en cuenta Que yo no he matado nunca a nadie En mi vida Perdón Te acuerdas cuando nos vimos por primera vez tu y yo Te acuerdas En Brightmoor También estaba Jander y Dimentor El mutante Desde que detuvimos a un tío ¿No era esto ese Mike? Si, si, si Al que atamos Vale Te acuerdas que le dimos un palizón Y que el tío era un tío extraño Que llevaba pastillas ¿Recuerdas eso verdad? Si, si Lo recuerdo perfectamente Tu dijiste ¿Por qué no haces eso a ese polvo de hombre? Y yo te dije ¿Preferirías estar tu en su lugar? Bien pedido a la superficie ¿Recuerdas eso? Si, si Perfectamente Lo recuerdo Pues ahora Básicamente Estás en el lugar del que estaba mal atado Así que La solución La puedes poner tu Y solo hay dos O dejas que te jodan O lo jodes tu Es así de sencillo Así funcionan las cosas Aquí arriba Bienvenido al mundo real Muy bien Te aplastarán Si ves que Si ves que eres un oso Correrán de ti Es así de sencillo Y si ves que eres un perro Pues a lo mejor Te aprecian porque te ves bonito O cualquier cosa así No sé si me captan Más o menos Vale vale Pero nos tienes que dar tiempo Ellos siempre van a ir en grupo Es lo que digo Ellos siempre van a ir en grupo Ellos nunca van a ir solos Y yo casi siempre voy solo Y les he hecho bastantes problemas Y a mi no me toca loco También hay que decir Pero usted sabe defenderse Claro Hacemos esto Billy Usted sabe defenderse A ver a ver si os parece Hacemos esto Vamos construyendo nuestras defensas Y por el momento Les vamos pagando Vale Les vamos pagando Y cuando ya nos veamos Un poco más fuertes Y sepamos manejar Esos artilugos Que tenéis en las manos Pues ya Ya nos pondremos Un poquito más Vale ¿Os parece? Intentaremos quitarnos Los de encima Y si no quieren Pues nada Tendremos que pensar en otra cosa Vale Pero necesitamos Necesitamos algo de tiempo Billy Necesitamos algo de tiempo Porque por el momento Estamos adaptándonos al lugar Y por el momento Le tenemos que ir pagando Le tendremos que ir pagando Por el momento De momento voy a intentar reunir a todo el mundo Quiero hacer una gran asamblea Sin violencia Donde podamos hablar todos Si hay un acuerdo Quizás todo el mundo lo salga bien Te la estas jugando Te la estas jugando mezclada Mezclada No lo se pero El Ester Si el Ester Responde de mala cosa En esta isla Si no me la juego yo ¿Quién se la va a jugar? Nadie Pues eso A ver si hay que jugar Y tu amigo Si morimos Moriremos juntos ¿No? Pues lo he dicho señores Intentar hacer asamblea Si no Pues O plata ¿Asamblea con los del bunker? ¿O sin los del bunker? ¿O nosotros dos? ¿O esto? Con todo el mundo De todas formas Billy A mi también A mi también me extraña un poco No se que Que interés tienes en todo esto Si tienes alguna venganza personal Con esa gente O que esta pasando No quiero tampoco Que mateis a esa gente Y ocupéis vosotros su lugar Es lo que me Confio en ti Pero no se si todos sois iguales Que lo cierran Y luego vuelvan Con venganza De verdad crees Que si quisiera ser como ellos No lo hubiera sido ya Que me hubiera gozado mucho Ya bueno No se Llevo muy poco tiempo por aquí Creo que eso Confio en ti Pero no se si No se si puedes hablar en nombre de todos Los abusos Ya veo Bueno No puedo hablar en nombre de todos Pero lo puedo intentar Es lo que intento Que quiero reunir a todo el mundo Y ver con quien se puede salir de aquí Vale pues Por supuesto Gary Su idea es que Arruina a todo el mundo Los encierre en un sitio Y los ametalle desde arriba Pero Bueno Gary A Gary A Gary Déjalo un momento aparte Vale Que ya sabemos como es Gary Bueno si Entonces si Si lo que creo que Que queréis hacer es correcto Intentar construir un pequeño campo de tiro Aquí al lado Para que nos podáis instruir No? A mi me parece perfecto Si Target paper Creo que se llama A mi me parece Me parece estupendo Si Si No te preocupes Lo más positivo A ver claro Por algún sitio habrá que empezar No? A ver Yo que se Puedo poner algunas trampas Para alrededor Puedo hacer varias cosas Pero claro Claro El problema Al disparar Pues no estoy muy puesto La verdad Pues Más te vale aprender rápido Porque las trampas no te servirán Al menos no por mucho tiempo Ya Hombre Ya bueno Quizá Quizá Bueno También Puedo poner una Pequeña trampa Escopeta Por si abro la puerta Que se lleve en un cartuchazo En el pecho Quizá eso funcione Si abriendo una pared No me parece Le sirva de mucho Bueno Y sobre el tema De las paredes Estas paredes Ten en cuenta Que esto No es más que Una pequeña verja No hay mucha historia Aquí No, si Yo he tirado paredes No te preocupes Que se como van El movimiento Lo nuestro Ya, ya Que tampoco Es que le tenga mucho efecto A las paredes Bueno Nosotros crees No sé Que hay alguien Que sea en tu padre Yo no Mira que yo no soy mojo de padre Y a mí Me han pegado un palito De esos tíos Yo les he jodido a ellos también Es que Esto siempre es una sardina Que se muerde la cola No es lo mismo Si a veces tú contraatacas Y le plantas cara Que si siempre eres tú Una víctima Entonces cada vez eras Peor y peor y peor Hasta que digan No vales una mierda Vamos a ejecutarte Y entonces ya Se acabó Y no les vamos a durar toda la vida Y yo les ayudo por Billy Porque si fuera por mí Se buscarían la vida solo Bueno, bueno pues Pues nada Lo hacemos así Si queréis Ahora cada uno A su historia Y... Hablaremos Billy Avísame por radio Venga Si hacéis lo de la asamblea Intentaré asistir Vale Bueno señores Abrando las puertas No... Mike Cualquier cosa me avisas Vale Bueno pues... Si, si No te preocupes Cuando termine esto Y me ponga algunas defensas Ya estaré un poco más... Libre Bueno se fueron ya Bueno Pues nada Mike Me voy a lo mío Que tengo que reconstruir uno de los muros Que se me ha venido abajo Muy bien Hablaremos Que te iba a decir Tú te fías de esto De Billy sí Te fías de esto Lo ves... Bueno a ver Fiarme, fiarme No me fío de nadie pero... De... No lo sé No sé cómo va a actuar Pero... Nada por... Por el momento les pagaremos Y... A mí lo que me da miedo es... Eh... Quitar a unos y meter a otros Y que no salga lo mismo que estos Cuando ya no les quede competencia Pero bueno en fin Hay que intentarlo al menos Lo que no... Lo que te digo una cosa Es 100% segura Es que... Cuanto más le pagues Más van a querer Y cuando no tengas nada más Te matarán Lo veo... Lo he visto en sus ojos Hoy me vinieron a ver Y lo vi en los ojos de... De... De Dalton o en el ojo En el ojo que tiene Que el otro se lo sacaron No sé Habrá que luchar Pero veremos Bueno pues... Probaremos y veremos A ver cómo va todo A ver esta asamblea O a ver qué es lo que va... A montar este hombre Venga Confío en ti tío Bien Y no le des... No le des esta información a nadie ¿Vale? No le des información de nada A mí no me conoces ¿De acuerdo? No te preocupes No, no... Ya no te preocupes Ya me he preguntado antes por ti Y dije que no te había visto Bien, bien No sé si voy a escucharte Deje la radio abierta Para que me escucharas Sí, sí... Pues sigue así ¿Vale? No quiero tener... No queremos que se enteren de nada de esto Procura no darles nada de información a nadie de esto ¿Vale? No, no, no te preocupes Venga, hasta luego Cuídate Venga, ten cuidado ¡Wow! ¡Ay! Está la cosa jodida Está... El tema... Complicado, eh Muy complicado Está complicado, sí Bueno, pues ya lo he visto gente Está la cosa... Bastante complicada ¿Vale? Eh... ¡Uf! A ver qué va a pasar Qué va a pasar el próximo... En próximos días A ver, intentaremos... Por el momento vamos a intentar pagar a esta gente Que no queremos tener problemas Vamos a intentar mantener a Billy y a su banda Un poco separados Porque ya habéis visto que tienen un temperamento Bastante fuerte Y no quiero que nos salpique por el momento la sangre a nosotros Y... Y nada Pagar y hasta que sepamos cómo defendernos Porque tener en cuenta que las armas aún no sabemos controlarlas bien En fin Eh... También tengo que empezar a... A preparar esta base De... Forma un poquito más segura Porque es que me estaban viendo por todas partes Por la ventana En fin Fijaros Se subían aquí Y ya está Lo tenían muy sencillo Me podrían haber disparado cuando hubieran querido En fin Tengo que levantar un muro Lo siguiente va a ser levantar el muro Así que... Nos vemos en el siguiente video, chavales Chao, chao Chao. Uncturr